5. Fabiola rompe su silencio sobre el resultado del test de paternidad de Bertín Osborne. 20 años les duró el amor a Bertín y Fabiola. En 2021 su separación rompió el panorama mediático, aunque lo que le estaba por llegar al cantante no tenía punto de comparación. 21. Ahora, ha decidido romper su silencio con respecto al huracán que envuelve a su expareja. 22. Hace unas semanas nacía el séptimo hijo de Osborne, del que reveló no querer responsabilizarse más allá de lo necesario si así lo revela un test de paternidad. 23. El programa de Telecinco Vamos a Ver ha recopilado la opinión de Fabiola en torno a este tema. 24. Recordemos que Gabriela Guillén se niega a realizarle un test a su hijo para determinar si Bertín es su verdadero padre, pero el artista insiste. 25. Fabiola tiene su propia opinión. Solo con que una de las partes piense que es importante hacerla, hay que respetarlo. 26. Sin embargo, no se quiere meter mucho más en el asunto. Yo no soy quien para juzgar a nadie, cada uno sabe lo que quiere, puede o debe. Yo no entro ahí. 27. Ella, que tiene un hijo en común con el artista, confiesa lo que opina él sobre todas las noticias que han salido estos meses acerca de su padre. 28. Él no vea a un hombre o señor, es que es su padre. Si tiene que hablar de él como padre, pues no tiene queja. 29. Por su parte, Gabriela Guillén es clara acerca de las dudas que se plantean sobre quién es el verdadero padre de su hijo. 30. Yo sé quién es el padre de mi hijo. Que seduz de mí es una ofensa bastante grande. 31. Y es que a Bertín en ningún momento le hizo gracia recibir la noticia de que iba a ser papá por séptima vez. 31. Esto lo sabemos por el pequeño adelanto que Telecinco ha concedido de cara a esta noche. Me dijo como una palabrota. 32. Ando me jodas, o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento. 33. Me dice que si quiero tener a mi hijo, pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. 33. Dijo, es si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue. 34. Nuestra relación sigue. 45. Nuestra relación es perfecto. 56. Nuestra relación con una inversión estrela, quiere ir a estar, me quedando en la inversión. 33. Nuestra relación más, la relación con una inversión estrella que se mantiene, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.